Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, yo soy Polonilif y hoy estamos aquí en Pandora veo que tengo cartitas así que vamos a ver de quién es la primera es de azulino, que me dice mi querida Paula menudo sueño tuve anoche, estabas tomada en la playa a la Bartola y de pronto gritaste me he olvidado la crema protectora, a caber más roja que un cangrejo, el soñador azulino menudo sueño y ahora vamos a leer, esto es un certificado para Paula enhorabuena por ese segundo puesto, te mando esto como prueba de que pescaste un buen ejemplar en el torneo de pesca lo has hecho muy bien, Newk de Martín, vale pues es que he quedado en segunda posición y también me llegó una de mamá que me dice hola mi vida, si algún día se tuercen las cosas siempre tendrás las puertas de casa abiertas tu padre opina lo mismo, pero no quiere reconocerlo, feliz día del padre mamá y me han regalado un clavel rojo, bueno nos regalan a todos un clavel rojo por el día del padre y quería enseñaros una cartita que me llegó de Belinda hace un tiempo para que veáis lo mola que es, me dice hola Paula, a veces es más fácil decir las cosas por carta, ahí va gracias por ser mi amiga, eres la estrella que más luce de mi cielo después de mí, claro, besitos Belinda no me digáis que no es Kuki, no me digáis que no es Kuki he enviado esa cartita y bueno, a que no sabéis de quién es el cumpleaños de qué vecina es el cumple sí, es de mi vecinita Natura y había pensado en regalarle una torre de tortitas porque sé que le encanta cocinar y los postres pero he pensado que como justo es el día del padre le podía regalar un clavel en lugar de regalarle un clavel rojo le podía regalar un clavel rosa que es una flor híbrida entre un clavel blanco y uno rojo entonces creo que le voy a regalar eso porque justo como es el día del padre pues le voy a regalar un clavel pero rosita mirad, aquí he puesto ya el reloj japonés porque está en la entrada a la casa de Sayuri que tan solo me falta la fachada a ver si la consigo pronto y voy a poner clavecito rojo ay, perdón, rosa y dejo uno rojo que me han regalado a ver, lo voy a dejar por aquí muy bien y voy a coger uno rosa aquí está que por cierto, un truquito de jardinería si tenéis una regadera de oro será mucho más fácil que podáis hibridar y si al lado ponéis una flor de nieve os hibridará mucho más fácil por ejemplo aquí normalmente siempre me salen una o dos flores dos claveles rosas por eso, porque riego con la regadera de oro y porque pongo aquí una flor de nieve así que acordaros y voy ya que estoy aquí, las voy a regar por cierto, si queréis que os diga algún truco de jardinería o queréis que os explique algo dejádmelo en los comentarios porque yo os lo explicaré encantada y aquí también hay una mirad, aquí he validado una roja así que la voy a llevar a su sitio y aquí tengo otra así que allá muy bien y creo que tengo otra por aquí sí vale para hibridar la mejor regadera es la de oro y si tenéis una flor de nieve ponerla al lado y regarla que ya veréis como enseguida es hibrida y ya está todo, ¿no? sí pues voy a ir a la tienda de Tom Nock para comprar un papel de regalito para envolverle pues la regalo a Natura hola Munchi hola Belinda por cierto, miras a Belinda que camiseta llevo ¡ah! tú no te vas tú no te vas oye, sé que puede ser un shock para ti pero tengo que decírselo me voy del pueblo ni hablas Belinda tú no te das os habéis fijado en la camiseta es un diseño que hice yo que es de una snitch de la snitch dorada dice seguramente el día 29 de este mes no te lo tomas a mal este sitio me encanta y vosotros sois lo más pero no puedo atender a mis fans de otros pueblos también se merecen tenerme entre ellos pero no me olvidaré de ti, ¿eh? ese ni lo sueñes pues no te vayas Belinda ¿de verdad? ¿me echarás tanto de menos? esto sí que no me lo esperaba Bayota es lo más bonito que me han dicho jamás ¡ay! pues claro Belinda si es tan importante para ti me quedaré perfecto vale, pues ¡ay! un globito a ver qué dice aquí feliz cumpleaños felicidades Natura disfruta de tu día especial vale, pues venga vamos a coger me voy a poner mi parasol que me encanta este parasol y bueno ya estamos aquí voy a coger este papel de regalo claro que sí muy bien y quería enviarle un regalito a Munchi que tengo una camiseta súper bonita para él sí, denme de estas me lo quedo quería regalarle una camiseta entonces la voy a enviar vale, pues vamos a casa de Naturita ¿quién estará con ella? ¿quién no estará celebrando el cumpleaños con Natura? venga vamos a intentar adivinarlo yo voy a decir vale ella no está está lluvia Belinda estaba por ahí entonces tampoco puede ser venga yo digo que es lluvia por decir alguna yo digo que es lluvia y vamos a ver quién está adentro dejadme en los comentarios qué creéis vosotros quién creéis que está adentro para celebrar el cumpleaños con Natura y después de que lo veamos pues comprobaremos si hemos acertado o no venga vamos allá Natura es azulino qué bien que hayas venido a la fiesta Bon Bon feliz cumpleaños Natura cuántos años cumples me hace tan feliz celebrar mi cumpleaños con mis amigos oh ¿eso le dais un regalito? pues claro que sí para ti toma feliz cumpleaños ¿de verdad? qué alegría siempre aciertas con tus regalos Bon Bon gracias por este regalo tan bonito esta fiesta es perfecta gracias por formar parte de ella Bon Bon oh no y muchas felicidades Natura de verdad vamos a hablar con azulino a ver qué dice él Paula estás aquí para celebrar el cumple de Natura ¿verdad? pues claro como hoy es un día especial para ella tendremos que darle la razón aunque no la lleve vaya azulino vamos otra vez a hablar con Naturita ¿qué tal el cumple? ¿qué tal lo estás pasando? este sí que es un feliz cumpleaños no podría desear mejores amigos que vosotros de verdad no me quiere decir nada más ¿y tú azulino? ¿qué más? ¿qué me cuentas? Natura parece feliz ¿a que sí? unicornio claro Natura es la más feliz del pueblo siempre está feliz es súper súper buena vecina le encanta cocinar y es es un amor no sé qué le habrás regalado pero seguro que le has demostrado lo que te importa pues sí venga Naturita que nos vamos ya feliz cumpleaños de nuevo ¿eh? me encantaría que mi cumpleaños fuera más a menudo para que todos los días fueran así de divertidos ¿a que sí? no hay nada como un buen cumpleaños y venga vámonos ya espero que te haya gustado muchísimo ¿eh? ya te vas a casa o bueno muchas gracias por venir y por el regalito espero que te lo hayas pasado tan bien como yo pues nada chicos el que estaba dentro celebrando el cumpleaños era azulino ¿habíais acertado? y venga vamos a ir a la tienda de reciclaje Bartulos a ver si hay alguien comprando o no mira Talía aquí está Talía uy aquí estás anda una turista que no que no soy una turista si soy la alcaldesa ah no si eres Paula hacía tiempo que no te veía espero que no me estés ignorando pastelito echad menos tus visitas ¿sabes? uy yo también echaba de menos hablar con vosotros vale pues no hay nadie por cierto mirad el look que llevo hoy ¿qué os parece? ¿qué os parece este look? voy a intentar llevar un look distinto en cada vídeo de Animal Crossing así que decidme de qué color queréis que vista para el próximo vídeo pues no sé si queréis que sea algo azul algo que destaque pues el rosa el rojo amarillo no sé lo que queráis me podéis decir pues más o menos de qué tonos queréis que me vista y yo buscaré un look o un conjunto con ese color pues vamos a ir a la zona de caravanas a ver si tenemos algo interesante para comprar pues no no me interesa demasiado ¿quién estará aquí? creo que es de Amorsi ¿no? por los parches es de Amorsi y vamos a ver qué vende vende un aparecemento un suelo pintura una caja de ceras un cuadro de Amorsi que me encanta este cuadro es precioso un fregadero de Sorden una mesa de Sorden un montón de papeles un muslo de dinosaurio una nevera retro un plato de arroz un plato de pasta y un plato de tacos hola qué chulo yo quiero el plato de tacos ¿sí? y creo que el plato de pasta lo voy a comprar también sí para mí vale pues ya está muchas gracias y vamos a ver qué canción yo en la caravana la de vagabundo que nos vamos pipi me encanta esa canción la de vagabundo me parece preciosa y bueno ya nos vamos bueno vamos a ver qué dice de Amorsi dice le gustan las autocarvanas bien equipadas pero con motores de bajo consumo porque lo que ahorra en gasolina necesita gastárselo en comida es un dragoncete de Amorsi adiós de Amorsi y bueno voy a ver qué tareas tengo para hoy la primera dice importación tropical trae 10 objetos de las islas tropicales con el cesto de guardado con ellos no los echarás mucho de menos vale muy bien suerte diaria la suerte está de moda combínalo como mejor te parezca pero lo importante es que lleves el objeto de la suerte del día vale tengo que hablar con Catrina turismo ferroviario viajas a minuto en tren pues que sirva de algo bueno al menos para que visites un pueblo vale pues tendré que irme a un pueblo y aquí dice has encontrado la piedra que sueltaba y es cuando la golpeas uy no lo sabías pues dale 8 golpes y conseguirás un premio extra vale las dos últimas tareas que nos ponen al final nos dan de tiempo una semana es decir de lunes a domingo podemos hacerla sin problema porque generalmente son más complicadas de conseguir y las dos primeras la primera y la segunda cambian cada día es decir que lo de Catrina y el primero que da de las islas tropicales pues si no las consigo hoy mañana tendré otros retos entonces me dice Catrina los astros te son propicios y te reservan buena fortuna yo Catrina te revelaré el camino para que esta no se te escape por solo 500 vallas pues venga adelante muy bien veamos que tal se te presentan los astros hoy toma asiento por ahí venga a ver que tal me encanta esta parte es súper súper bonita aquí está sí ahora ya lo veo veo a tres damiselas bañadas por el aroma del mar que esperen el regreso en barco de un capitán sean las hermanas manitas una jovencita una madurita y una viejecita los signos son claros desde aquí ya lo creo veo amor y felicidad un bajo sencillo sí esta será la prenda clave para hallar el fin para hallar al fin tu buena fortuna un bajo sencilla ¿a qué te refieres con eso Catrina? ojalá la fortuna te acompañe los malos momentos déjalos en el olvido y bueno chicos creo que aquí voy a dejar el vídeo espero que os haya gustado muchísimo el vídeo si es así dejármelo ver dándole un like al vídeo suscribirse al canal para que siguen notificaciones cada vez que suba vídeos mis redes sociales las dejo aquí abajito en la cajita de información que sabes que tengo Instagram Twitter y Facebook en las que todas me llamo Paula Nylif nos vemos en un próximo vídeo un montón de besazos enormes y hasta otra